Bueno, mi primera invitada de esta noche es puro teatro, mejor dicho, es teatro puro. Es más colombiana que el Aguapanela, que el Sancocho, que el... Porque aunque no nació aquí, lleva viviendo, trabajando y soñando por este país muchos años. Es actriz, productora, realizadora y a estas alturas del partido ya ha sido Virginia Woolf, la mujer del domingo, la fierecilla domada, aquí yo me acuerdo, María Calas, la Celestina, la abuela desalmada y ahora le dio por ser Blanche Dubois. Está con nosotros la actriz Fanny Miquel, más conocida, ¿sabe como quién? Como Fanny Miquel. Fanny Miquel, me encanta tenerla. Estás de un bello subido. Subido no, pero estoy de un bello porque estoy muy contenta. Pero eso es un escote lindo. No es discreto. ¿No es discreto? Sí, es discreto. Ah, no, es discreto. No, es discreto. Fanny, en este viaje largo ya que has realizado, en el tranvía de tus deseos, ¿cuántas estaciones nos faltarán? Por suerte no la sé, si la supiera perdería misterio mi vida, entonces prefiero tener la sorpresa. ¿Sí? Claro. ¿Cuántos años llevamos en Colombia actuando? Desde el año 60, calcula, 44 años ya. 44 años. Hablando anoche de casualidad con una comuna amiga nuestra, me dijo, no puede ser. Y va a estar mañana viernes en tu programa, Fanny Miquel. La quiero saludar. ¿Y quién es? Saluda, Fanny. Encanto. Vida mía, saluda. ¿Me estás hablando a mí? A ti, vida mía. Hola, mi José Gabriel y hola, mi miau, miau. Porque ella debe contarles que yo le digo miau, miau. La traes de Los Ángeles, ¿de dónde viene? Está Amparo Grisal. Le digo a Fanny miau, miau y ratón Mickey. Le dice ratón Mickey y miau, miau. Y en la casa de Fanny, la muchacha le dicen Minnie. Entonces, por eso la llaman Disneylandia, tu casa. No, eso me hace acordar una vez, iba por la playa en Cartagena y viene un niño corriendo y me dice, hola, Fanny, ¿y Mickey dónde está? Ahí es donde me di cuenta porque los niños me quieren. Saben que soy de la familia de Mickey. Amparito, ¿cómo vas? Yo muy bien, pues encantada de escucharlos, encantada de saludar a Fanny, felicitarla, que me contaron que su obra es una maravilla. Y además, porque es una mujer que además de ser mi amiga, siempre he admirado desde que yo era pequeñita. Yo la conocí a ella empezando mi carrera y yo creo que ha sido de las mujeres que más ha creído en mí, de las personas que siempre creyó en mí en Colombia, ha sido Fanny y de la cual he aprendido muchísimo. Así como ser guerrera de la vida, de no tenerle miedo a nada, de ser lanzada, de romper esquemas, de ser sincera, de decir siempre la verdad y de luchar por los sueños que uno tiene. Entonces, todo eso, di de Fanny Mickey y siempre pues he estado muy cerca de ella. Es una mujer que quiero muchísimo, Fanny, te quiero muchísimo. Pero, Amparo, como tú estás en Los Ángeles y estás muy dedicada a tu actuación, a tu estudio, en fin, de pronto estás un poco desactualizada. Esta mujer guerrera, esta mujer sin par, que es Fanny Mickey, que ha sido tu guía, tu norte, de alguna manera, ella ya se te adelantó a ti. Fanny, porque ella ya logró una cosa, que tú no nos has dado ese gusto aquí en Colombia. Sí, ella lo ha dado también. Fanny ya para una revista se desnudó totalmente, Amparo, y tú no lo has hecho. Se murió Amparo el susto. Amparo. Sí, es que no lo digo muy bien. Amparo, te decía que Fanny ya para una revista se desnudó en su portada completamente. Exactamente, y tú no lo has hecho, no has tenido el valor. Para la prevenida está Fanny, no le digo. ¿Qué tal, qué tal, Amparo? ¿Qué pasa que yo, te acuerdas que te la mostré en el libro La Vida Pública en el año 60 todavía? ¡60! Calcúren un poquito. Pero ya me contaron, ya me contaron. ¿Qué te contaron? Ya me contaron que saliste en una revista que con un busto que se le ve divino, porque además les cuento que yo a Fanny la he visto desnuda, no piensen mal, pero somos muy amigas y tiene el busto más bonito, natural, que mejor dicho, parece de 15 años el busto de Fanny. No he tenido ese gusto de verlo personalmente, pero en revista sí. ¿Te puedo hacer una pregunta a frentera, Amparo? Sí. Comparado el busto de Fanny con el tuyo, ¿cuál es más linda? Ay, como le haces esa pregunta, Amparo. No puedes hacer esa pregunta. Los dos son muy lindos. Gracias, ya. Bien, Amparito. Amparo, pero te tengo otra pésima noticia. A ver. ¿Qué nos haces falta? Tienes que venir aquí, tenemos que montar una obra. Ay, a mí también me hacen mucha falta, me hace falta mi gente, me hace falta lógicamente mi familia, a quien los adoro, a mi mamá, pero adoro a mis amigos y especialmente al público colombiano, que es el que me tiene donde está y es el que me da fuerza para yo seguir luchando por cosas y cosas que quiero lograr y regalitos que les quiero dar con mi trabajo y con sorpresas que ya vendrán más adelante, pero es el público el que me mantiene a mí estimulada y motivada para seguir mis sueños. Bueno, eso me parece muy bien. Entonces, bota el bobazo de ese novio, te vienes para acá y hacemos teatro. ¡No tengo novio! No, entonces, con mayor razón, venite para acá. Claro. Pero es que allá tampoco consigo. Hombre, esto es una cola impresionante, ríete. Esto es impresionante la gente que te está esperando. Te vienes y montamos una obra de teatro y otra en televisión con Fanny. ¿Y tú? Y bueno, y Fanny, en tu obra voy a decir algo, ¿puedo decir algo en televisión? ¡Claro! Le voy a decir algo que ella entiende y la gente de teatro entiende. ¡Mierda, Fanny! Mucha, la necesito. Gracias. ¡Aplausos! Y te quiero mucho. Te quiero mucho y José Gabriel también te quiero mucho. Tan divina, estás muy bien correspondida por los dos. Un beso grande y gracias por habernos aceptado esta conversación. Fanny, ¿te quiere decir unas palabras? Nos vemos pronto y ella sabe lo mucho que la quiero. Un besote, chao. Un beso, Amparito, y gracias. Esta palabra la usamos continuamente en teatro. Es decir, en el fondo es como simbólico. Afuera, la mer, como decía una mer, porque en francés es la mierda, y que quede lo puro de nosotros en actuación. Entonces, es una costumbre de España, de la Argentina, de todas partes. Muchos escupen en un costado, tres escupidas para que uno no se equivoque en ninguna palabra. Otro dicen, rompete una pierna. Pero lo más normal se dice, mierda, mucha mierda para ti, mucha mierda. Vamos a tranvía, el tranvía de tus deseos. ¿Ese era el deseo tuyo, hacer esa obra? Sí, hace muchos años, José Gabriel. Es una de las obras que sueña una actriz con hacer. Así como tuve el privilegio de hacer que en el tema de Virginia Urfo, María Calas, o la Celestina, o Bernarda Alba, o Edipo. Ese quedaba en el tapete. Pero yo pensaba que ese sueño no se iba a cumplir hasta que al fin dije, no, yo tengo que cumplir también ese sueño. Si no, no tiene gracia haber trabajado tantos años en el teatro, haber sido mamá de tantos nuevos y viejos actores, hacer tantas cosas, y mi sueño no cumplirlo, terminaría amargándome en la vida y eso es lo último que puede haber amargarse. Me equivoco si hasta antes de esta obra, Virginia Urfo había sido el papel que más te impactó, más te movió el piso. No, me hizo mucho daño, es decir, me enfermé con esa obra. ¿Por qué? Bueno, me enfermé porque era una obra que somatizaba, es decir, todas las emociones y la amargura de Marta se fueron impregnando adentro mío y tuve una época muy dura porque cuando ensayé el papel de Marta, cuando muere un hijo ficticio que pone mi marido, yo para hacer esa escena pensé que era mi hijo, entonces pegaba un grito y me desmayaba pensando en él y eso durante siete meses se fue arrepintiendo. ¿Todos los días? Todos los días y entonces terminé yendo a una clínica casi con isquemia, que se caminó antes del infarto, yo estuve en cuidados intensivos y también me enteré después de que casi todas las actrices que habían hecho ese papel habían terminado en clínicas. ¿Qué tienes tú de Blanche, Tuba? De Blanche tengo cierta fragilidad que la gente tiene que adentrarse mucho en mí para encontrarla. ¿Has estado muchas veces enamorada? Estar enamorado o creer que uno está enamorado al principio es lo mismo, tú lo sabes. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué tipo tan chévere! ¡Me encanta! Y después a los cinco días, tiene un lunar que no me gusta. Tiene mal aliento y no me di cuenta, entonces ¿cuándo va desapareciendo? Yo vivo en estado de amor siempre, lo que pasa es que la gente cree que el amor es solamente la pareja, el amor es el amigo, el amor es el trabajo, es la ilusión, son muchas cosas. Fanny, aquí en el programa Yo, José Gabriel, tenemos una gran inquietud. ¿Tú vas a volver a empelotar a Yuldor Gutiérrez en una obra? Este, tendría que verlo porque con el saco grueso se ve un poquito robusto. Robustivo. Quisiera ver si tiene la figura imponente que tenía Doña Flor y sus dos maridos. Y entonces tú lo empelotabas y ¿cómo era el cuento del sombrito que se ponía? Y de pronto él se lo quitaba y saludaba al público, ¿cómo era el cuento? No, el cuento es así como tú lo dices, él no tenía ninguna inhibición, él saltaba feliz con su pajarito colgando por todas partes. Él trabajaba, y ahora lo hacía con Amparo Grisales y Carlos Muñoz. Ah, era Amparo Grisales, Carlos Muñoz. Y todo un elenco estupendo, sí, era un musical muy lindo, muy, muy lindo. Pero a mí nunca se me olvida, era que cuando los aplausos y el final de la obra que salen los actores y tal y se presentan, él salía con su sombrerito aquí y todo el mundo decía, claro, lo está tapando. Y de pronto levantaba las dos manos y se hacía así. Sí, pero él no se daba cuenta que levantaba las dos manos. ¿Qué pasa, Yuldo? No, mira, José, lo que pasa es que esas cosas que uno hace de desnudarse solo lo hace con Fanny Mique. Hay cosas que uno solo hace en el Teatro Nacional, hay cosas que solo lo puede hacer con Fanny Mique, hay cosas que ella los pone a hacer a uno. Realmente la responsable de todo esto fue ella, ¿no? Ah, fue Fanny la responsable de la empelotada tuya. Sí, que sea el momento para encontrar una responsable, y esa responsable es Fanny Mique. Y es que, hombre, yo sí me quiero unir a algo que dijo Amparo Grisale y que lo ha reafirmado César Mora, que realmente Fanny Mique es la responsable de que muchos estemos aquí, de que muchos hemos crecido como actor, otros como directores, no sé, en muchos caminos. De verdad hay que sea una forma de decirle, Fanny Mique, muchas gracias. Muy bien, Fannycita. Te decía... Parezco una abuelita con todo lo que están diciendo. Tengo una cosa. Tengo unas fotos, ahora sí, las fotos famosas tuyas. Me encantan las fotos. Estas son de Carlos Duque, ¿no? Sí. Él es un intrépido. Esta es la foto. No, por Dios, pero... Yo no quiero hablar de eso, simplemente quiero decir una cosa y nada más, José David. A ver, cuéntanos la verdad de las fotos. Esto es muy sencillo. Germán Santamaría me estaba haciendo un reportaje, la revista Dainese, estábamos hablando de que el ser humano no tiene edad, cuando tiene ganas de hacer cosas, cuando se cuida físicamente, cuando está con los ojos abiertos para aprender cosas nuevas todos los días de su vida. Entonces yo le dije, no, mira, por Dios, ¿te acuerdas el escándalo que pasó en el año 60, cuando salió la primera foto desnuda en el país, que fue del libro La Vida Pública de Arturo Camacho Ramírez? Sí, yo te lo traje de aquí. ¿Te acuerdas? Y bueno, entonces dije, pero la mujer si quiere puede conservarse y estar en condiciones físicas a cualquier edad, que tiene una tonicidad muscular que siempre se responde a las exigencias que ella pida. Y entonces ella fue y le dijo a Carlos Duque que me sacara unas fotos, y Carlos en un momento me dijo, ¿por qué no te abres la camisa? Y yo me abri la camisa, y este señor me sacó esa foto y se armó el zafarrancho más grande, ¿ves? ¿Esta? Sí. ¿Y quién armó ese zafarrancho? Todo el mundo está hechoso con la foto. Sí, por eso, porque todo el mundo me está preguntando y yo creo que es una foto común y silvestre sin ningún problema. Maricita, un millón de gracias. Gracias a ustedes. Encantó tenerte aquí. Pero tú me habías prometido algo y no lo hiciste. ¿Qué era qué? Me habías dicho de que te ibas a desnudar aquí. Claro. Yo te prometí unos tules, una música sensual, una luz super grande. Entonces hagamos una cosa, Hugo, que Fernando Chaparro de Ustilería consiga los tules. ¿Y qué es lo que falta? Y la música sensual. Música sensual, tules y... Luz. Luz especial. No, quitarla del todo no tiene gracia. No tiene gracia, que haya una penúmula y tal. Tenue. Ya, vamos a hacer una cosa. Vamos por los tules y venimos y hacemos la cosa. Ok, prometido. Prometido. Bueno, los tules afortunadamente no aparecieron porque como yo disque había dicho que se aparecían los tules y no sé qué, y apagaban las luces y no sé qué, y yo me pelotaba, pues no aparecieron afortunadamente. Bueno, claro que desde luego hubiera sido totalmente incapaz de pelotarme, pues imagínate. Bueno, pero sigamos con Fanny Miqui. Entonces, les decía, un año después me la volví a encontrar y la quise llevar para hacerle un homenaje. Porque los homenajes hay que hacerlos en vida, no después de muertos. Bueno, después de muertos también se pueden hacer homenajes. Pero era mucho mejor hacerle un gran homenaje a ella que estuviera presente. Y logramos hacer una cosa muy bonita, que yo quiero que ustedes la miren ahora y muchos la recuerden. Llenamos ese set de personajes del teatro y de la televisión. Carlos Muñoz, Pepe Sánchez, Vicky Hernández, Diego León Hoyos. Bueno, ustedes verán la cantidad de estrellas que llevamos en esa oportunidad para hacerle ese homenaje muy merecido. Que había que hacerle, se le hicieron muchos, pero yo quería hacerle uno a Fanny Miqui, que como les digo, la quise mucho. Mi siguiente invitada hace días que no duerme. No sé de dónde saca tantas fuerzas para liderar uno de los eventos más grandes que se ha realizado en Colombia. Le ha tocado trabajar muy duro y no es teatro. Es y ha sido la directora desde hace 18 años del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Está con nosotros Fanny Miqui. ¿Cómo va ese festival? Muy bien, ya hemos hecho la... Bueno, ha sido un éxito. ¿Ha sido o no? Porque todavía me faltan 15 días. Uy, sí. ¿15? No. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 17... No, me faltan 12 días, por suerte. ¿Quién se inventó lo de Ciudad Teatro? ¿Ciudad Teatro? Bueno, yo la verdad que hace... En el festival, este no, en el anterior, Luis Pascual estuvo aquí, un gran director, el director de Mariana Pinera. Ah, sí, sí, sí. Y entonces él escribió un artículo muy lindo para el país de España diciendo que Bogotá se había convertido en una ciudad teatro por todo el movimiento que había. Y entonces yo estuve en Corferia, cinco salas de teatro armadas en los pabellones. Por ejemplo, va a estar Rumaña, Canadá, Estados Unidos, Suiza con los Moomenshands. Entonces tiene teatro, tiene teatro afuera, tiene teatro para niños, de todo ahí. ¿Cuál habrá sido el momento más angustioso, más difícil de la organización de todo este cuento de Ciudad Teatro? El no tener el dinero suficiente, esperar ese dinero, que espero que me lo van a completar, porque sí comprende el gobierno lo importante que es para todos nosotros y para el mundo. Tú sabes que han llegado más de 18 periodistas internacionales, y tengo algo que se llama Vía Ventana Internacional de las Artes Escénicas, donde han llegado 52 programadores, directores de festivales de teatro y de programadores que están viendo el teatro colombiano y latinoamericano para programar en sus países. Increíble, cuento. Sí, mucho. Y lo que está saliendo en todas partes es muy lindo. No sé si te enteraste, bueno, mejor dicho, yo lo que siento, no sé si lo sientes tú también, que todos estos días la gente lo único que habla es de teatro, de festival, de fiestas, y no hay ningún otro tema. Entonces es muy lindo, porque tú vas a una cola y escuchas, me dice, ¿dónde estuviste? Ah, no, yo ya estuve en Eslovenia. ¿Y tú? No, yo estuve en Francia. ¿Y tú dónde vas? Me voy para España. Increíble. Esto ya es como de Ciudad Grande. Somos Ciudad Grande, no nos disminuyemos. Pero no, en serio, esto es una cosa... Ese es el festival más grande del mundo, este. ¿Este? Claro que sí. Eso te iba a preguntar. Sí. Yo no pienso que se haya hecho una cosa más grande y más importante. Es decir, que no... No, importante sí. No, importante sí, pero digo yo. Tengo más de 600 funciones. Yo te explico, el Festival de Aviñón o el de Edimburgo, el de Buenos Aires, son grandes festivales, pero normalmente tienen sus teatros locales e invitan 5 o 6 países. Nosotros tenemos aquí 35 países, 52 compañías internacionales y 141 compañías colombianas. ¿Quién te ayuda ahí en eso? Tengo... Si no tuviera un buen equipo, no serviría para nada esto. Somos 10 cabezas que primero trabajamos suavemente en noviembre, diciembre, enero y febrero, somos 28. En marzo somos 65 trabajando y ahora somos más de 800. Más de 800 personas están trabajando para el festival. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante de tu vida? ¿Emocionante de mí? Ay, José, cada minuto es un momento emocionante. Sí. Yo soy como Borges que digo que todos los días si uno tiene 5 minutos de felicidad puede seguir viviendo bien. ¿Cuál es el momento de más satisfacción que has tenido? Cuando veo que el público responde, cuando el público se maravilla, cuando miro esas caras viendo un espectáculo, ese es el momento mejor para mí. ¡Guárdalo! ¡Guárdalo! Ay, yo no quería llorar. ¿Y por qué no quería llorar? Porque no quería llorar, simplemente. No puedo porque sigo llorando, no te puedo hablar. Tú llegas al cielo. Ah, no sé, si está aburrido, prefiero ir al infierno. No, allá arriba, que es divertido. Bueno, ok, bueno. Llegas al cielo, golpeas y te dice Jesucristo quién es Fanny Mique. ¿Tú qué le contes? A una mujer que ama la vida, que fue útil para los demás, para sí misma, y que si quieren les inventó algo aquí para que no nos aburramos. ¿Estás enamorada? Sí. ¿Te vas a volver a casar? Nunca, yo nunca me, no, por Dios, yo me rejunto, pero no me casas. Eso ya no se usa. Qué rico tener cada uno su espacio, verse cuando tenga necesidad de verse. Tener dos cepillos de dientes en el baño, no, uno solo. Uno. Sin que él no tenga en el baño de él. Ay, Fanny Cita Mique, ¿qué hubiéramos hecho nosotros sin ti? ¿Qué hubiera hecho yo sin ustedes? Yo soy feliz porque Dios me hizo elegir un país con la mejor gente. Tú sabes que todos los grupos extranjeros que llegan se enloquecen con nuestro público, dicen que es el mejor público. ¿Sí? De verdad lo digo. No me digas. No lo digo como cepillo, de verdad. ¿Y por qué? Porque son, nuestra gente es muy cálida. Sí. Nuestra gente es muy extrovertida. Sí. Si le gusta algo, se mueren, lo demuestran, lo demuestran con el alma, con los sentidos, aplaudiendo como locos, dicen. No, Sara Vara se murió, lloró, cogiendo a nuestro público. No me digas. Sí, señor. Sarita Vara, sobre no pude ir. Bueno. Después de comerciales, vamos a saber cuál es el verdadero significado del telón en la vida de un actor. Ya regresamos. Bueno, Fannycita, ya para terminar y para que te puedas ir a descansar, es que mira la hora que son, y tú con estas jornadas. Fijo que ahorita arrancas otra vez para ciudad teatro. Yo quería que habláramos de un elemento que yo pienso que es indispensable, es básico, es determinante en el teatro. Y es el telón. Es lo que diferencia el actor de teatro al actor de cine, al actor de televisión, al actor de la calle, es el telón. No, ya el telón no tiene, básicamente, no es tan fundamental. Hoy en día muchos espectáculos modernos, contemporáneos, no usan el telón. Y para nosotros, sinceramente, es cuando hacen cambio de escenografía o todo eso, para no quitarle el misterio a la gente y que sientan la ilusión. Pero más que el elemento, yo lo que te quería decir, yo creo que más que el elemento físico, el telón, es cuando el artista, es decir, hagámoslo como una alegoría si quieres, pero es cuando el actor sale a escena y es aplaudido, es un poco retomando lo que tú decías, cómo nosotros, el público colombiano, somos muy cálidos y tal. Es esa sensación que tiene el actor cuando sale a escena. Oiga, César, hagamos un ensayo, ¿por qué no se mete usted ahí detrás del telón? Y aplaudimos, pero tenemos que aplaudir ahorita muy fuerte para ver cómo sale César y cómo se siente voltear eso. Bueno, hoy pues... Tratemos de voltear, es decir, de poner, ¿cómo se llama? Sí. Una luz de escena. Reflectores. Yuldor, reflectores. Eso sí. Y bajamos las otras luces. Entonces, César. Bravo, César, bravo, bravo. Eso. Ahí tienes a un actor tuyo, fíjate tú, Fanny. Mucho. Ahí tienes un... Trabajó en muchas obras con nosotros. Él trabajó en muchas obras contigo, es un gran actor. Pero, mentico, es que... Repitamos la... No, repitamos la escena. Repitámosla otra vez. Cerremos ahí. Repitamos la cosa. ¿Estamos listos? Cuando ya terminó la obra. Cuando ya terminó la obra. Y está recibiendo los aplausos. Está recibiendo los aplausos. Acaba de pasar la obra. Y va a salir, en este momento, el actor. Muy bien, Carlitos Muñoz. Y más aplausos, porque viene el actor. ¡Pesante! Y viene el actor. Y ahora vamos a hacer un café con usted. Blacktree. Y más actores. ¡Hala, Víctor! ¡Ah, Diego! ¡Ah, Alejandra! ¡Tan linda! Aquí están Carlos y Pepe. Podríamos hacer... ¡Wow! Y Nicolás Montero. ¿Quién quiere? ¿Matarme de emoción? ¡Wow! ¡Dios, Lord! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! Voy a nombrar a Carlos de Cano y a Pepe Sánchez de Cano de este grupo. Y hacemos el café con sed que hicimos durante muchos años. Ah, en aquel que... Aquí, quiero que me la rodíen. Carlos Muñoz, ¿quién es Fanny Miquí? Ah, qué respuesta más difícil. Fanny Miquí es un ser humano excepcional a quien el país, a quien Colombia entera, le debe todo lo que se ha hecho en materia teatral. Desde enseñar al público a ver, a gustar del teatro. Enseñar, hacer público para el teatro. Y luego construir teatros y hacer lo que hace hasta llegar al punto de hoy. De hacer el festival de teatro más importante del mundo. No dicho por mí, no dicho por nosotros. Dicho por centenares de personas de otros países. El festival de teatro más importante del mundo. Ella. ¿Cómo? Nadie sabe cómo. Ella lo pudo hacer y lo hace. Pepe. ¿Qué hubiera sido del teatro colombiano sin Fanny Miquí? Yo creo que hubiera quedado en una etapa interesante, desde luego, porque es una etapa experimental. Hay muchos grupos, no se puede negar que, aparte de lo que se hace oficialmente en el festival, hay muchos grupos. 141 grupos, pero indudablemente que no tendría la proyección. Y otra cosa, no nos permitiría regalarnos el espíritu. Es decir, para ver lo que se ve en el festival de teatro, tiene uno que ser multimillonario y poder viajar a todos los países para ver todas las cosas maravillosas que Fanny nos trae. Claro. Entonces, sería otra cosa muy diferente. Carlos Muñoz y Pepe, tú sabes, cuando uno ha hecho aquí café con ser, es como si no existía nada más en el mundo. Hemos sido hermanos trabajadores de la noche, de sentirnos muy bien. Ah, de nocturno. Sí, claro. De la noche. De la noche. Pero la gente que interprete lo que quiera. Pues sí. Claro, como quiera. Como quiera. Sí, porque hacer café con ser en la mañana. Sí, a las nueve y media. No, no, no. Lo hemos inventado. Ellos, fuera de ser grandes actores, he actuado con ellos y grandes seres humanos, son mi familia. Podemos dejarnos de vernos un tiempo, pero nos miramos a los ojos y sabemos que estamos juntos. Como hermanitos. Como hermanitos. César, venga y me acompaña, por favor. Ven. ¿Y César Mora? Ah, César Mora es un melocotón. Muy bien. Han dicho de todo menos melocotón. Lo que pasa es que César, fuera de ser buen actor, músico, él a mí me envuelve con su música y me gusta mucho la salsa. Y tuve una experiencia maravillosa con él porque hizo la música de... La Mojiganga. La Mojiganga, que es inspirada en la diestra de Dios Padre. Se encerró un apartamentito chiquito que tenía yo en Cartagena, que tengo, y en 15 días compuso toda esa música y me llevó después a un bar nocturno de Cartagena. Se olvidó de todos los que tocaban y me cantó toda la música completa a mí solita esa noche, que casi me muero de felicidad. Yo quiero decirte que yo llegué de último, soy más joven que todos ellos, yo llegué al final, pero para mí fue maravilloso haberme encontrado con Fanny, que me hubiera podido incorporar a esta familia tan maravillosa. Yo quiero, Fanny, que sea César en representación de todos estos actores que tenemos aquí, fantásticos todos ellos, maestros además. Que él te haga entrega de una placa que te hemos preparado en Yo José Gabriel, para que la muestres ahí. Ven, Fanny. Fanny, va a ser un besito para que sea con pico y placa. Con pico y placa. A ver, le salió el calamor a Pepe. Ahora entienden por qué yo... Faltaba el... Ahora entienden por qué yo estoy siempre de buen carácter, porque tengo gente de gran humor como Pepe o como León. Faltaba el chascarrillo de Pepe. Faltaba el chascarrillo de Pepe. Es de tu generación. Bueno, esto dice así, yo José Gabriel en homenaje a Fanny Mickey por su trayectoria, su empuje y berraquera, ejemplo para todas las nuevas generaciones del teatro, la televisión y el cine. Esto es Bogotá, abril, los de 2004. Pues adiós. Me tenía una encerrona, yo no sé qué sorpresa todo lo que está pasando aquí. Por culpa tuya, por haberte inventado Ciudad Teatro, ¿sí? No pudieron estar todos los que hubieran querido estar aquí contigo. Pero por eso trajimos la muestra y yo pienso más representativa. Si estaban, nos matábamos, ¿no es cierto? Con todo lo que está pasando en Ciudad Teatro. Y todos aquí. Y todos aquí, ¿qué tal? Y todos los teatros abriendo, si no. A todos ustedes, de verdad. Carlos, Pepe, a ustedes. Y que sí, a todos ustedes, mil gracias por habernos acompañado en este modestísimo, pero muy merecido homenaje a ese monstruo del teatro. Gracias. Sin ustedes, mi querido público, todo lo que hacemos no tiene sentido. Por eso seguimos luchando, porque ustedes cada vez son mejor público también.